Hola, saludos. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se vuelve, querer que se vuelva, quitarse los vientos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, dolor, esperanza, sentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se vuelve, querer que se pueda, quitarse los vientos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, dolor, esperanza, pintarse la cara, dolor, esperanza. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los vientos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, pintarse la cara, dolor, esperanza, entrar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, dolor, esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, gritarse los vientos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, color, esperanza. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, creer que se pueda, quitarte los miedos, sacarlos afuera.